Sanado será, al cero el Señor saciará, al cantivo Jesús salvará, la lluvia de Dios viene ya. Venga hoy Señor, venga hoy, este lugar, hoy tu pueblo se levantará, hoy tus siervos mejoras tendrán, el casado, pues hasta atrás, el empeño sanado será, al cero el Señor saciará, al cantivo Jesús salvará, la lluvia de Dios viene ya. Música 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 Cada día, desde Victoria, cada día, desde Victoria, cada día, cada día, desde Victoria, si te ponés en las manos de Dios. Música Aleluya, Cristo, Aleluya, Cristo, Aleluya, mi Salvador. Aleluya, Cristo, Aleluya, mi Salvador. Música Aleluya, Cristo, Aleluya, mi Salvador. Música Música ¡Suscríbete al canal!